Bienvenidos a mi canal recetas con Verónica ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pero muy bien Bueno vamos a hacer una deliciosa receta Ok mi hermosa gente Aquí tenemos, vamos a ocupar esta Dugia va a ser para marcar Y vamos a ocupar este moldecito también Ese para hacer nuestra levadura Y aquí tenemos 100 mililitros de agua Aquí tenemos Vamos a ocupar nada más media cucharadita de sal Vamos a ocupar una cucharada de azúcar Una cucharada de levadura Vamos a ocupar ajonjolí para decorar Leche son 150 gramos de leche Margarina especial Es margarina de panadería Vamos a ocupar 70 gramos Y vamos, esta es harina de repuesto O sea la harina por si nos hace falta Y vamos a ocupar dos yemas para el brillo de nuestro pan Y vamos a ocupar 6 tazas de harina Que es un kilo de harina mi linda Y también vamos a ocupar esta forma de molde Yo voy a tratar de decorarlo Y aquí tenemos nuestra charola Bueno mi gente, vamonos Ok mi hermosa gente Vamos a agarrar este traste Y lo primero que vamos a hacer es aquí Revolver nuestra levadura El agua tiene que estar tibia Para que nuestra levadura Se nos disuelva más rápido Eso es lo que vamos a hacer Vamos a disolver así Ya que esté disuelta Ok, reservamos Y lo que vamos a hacer es abrir Aquí una, la fuente Miren Vamos a abrir aquí así Nuestra fuente Y lo que vamos a hacer es agarrar un raspador Porque no quiero Quitar mi letrero Ok Y lo que vamos a hacer es Miren Abrir más aquí la fuente Bueno Entonces Lo primero que vamos a derretir esto un poquito Derretir a la margarina Bueno mi hermosa y preciosa gente Vamos a agregar nuestra levadura Miren Me está faltando La leche Pero Aquí está la leche Perdón Creo que no les dije la leche ¿Verdad? De leche son 150 gramos ¿Verdad? Y Ya la encontré Aquí está la leche Le vamos a echar Una cucharada de azúcar Y le vamos a agregar La mitad de esta sal Que viene siendo un Como media cucharadita Y Vamos a agregar Nuestra leche Mi linda gente Bueno Vamos a hacer a un lado esto Vamos a quitar todo de acá Ok mi hermosa gente Y ahora le vamos a agregar La margarina derretida Esa la tienen que derretir Mi hermosa gente Miren vamos a Como vamos a usar las manos Bueno Vamos a poner aquí Y vamos a empezar A revolver Mi linda gente Miren Vamos a revolver Revolvemos muy bien Porque nuestra mantequilla Ya está Derretida Mi linda gente Ustedes van a ver Que bonito Va a caer ese pan Y aparte de bonito Nos va a quedar Muy sabroso Mi linda gente Ya estoy batiendo Y bueno Aquí ya se deshizo todo Porque pues nuestra margarina Ya está Derretida Mi linda gente Así que Yo les pongo Ahí el letrero Así que bueno Vamos a Salar aquí Con el restador Para que me quede bien Muy limpio Acá Bueno Vamos a revolver Mi linda gente Ok Miren Si se ve ahí Si se ve ahí Verdad Si Quiera estar más Para acá Si ahí está Para donde está Mi letrero Ok Si ustedes ven Que les falta Harina Agüita O algo Le pueden poner No pasa nada Voy a meterla A otra mano Porque Miren Miren eso Mi linda gente Huele bien rico Esta masa Mi linda gente Es una masa Muy deliciosa Muy sabrosa Ok Aquí va quedando Miren Le vamos a agregar Un huevito Ahorita lo traigo Miren Ok Hermosa gente Le vamos a poner Un huevo Miren Ese se fue por un lado Pero vamos a escurrir bien Bueno Como quiera Yo tengo otro poquito Aquí de agua Por si le hace falta Agüita Bueno Vamos a Así le van a poner Ustedes El El huevo Miren Ok Aquí vamos ya Amasando Muy bien Muy bien Como quiera Yo le doy Bien las medidas En la cajita Bueno Vamos a echar La tacita De El cuartito De agua El cuartito De agua Mi linda La gente Así Así Ustedes Le van a ir Amasando Poco a poco Lo van a ir Agarrando Si ven Ustedes Que Le hace Más Falta Agua Yo como quiera Les voy a dejar La receta En la cajita Ustedes Le amasan Vamos a agarrar Otro cuartito De De agua Como quiera Yo les voy a Dejar La receta Ok Bien Vamos a gente Y les voy a dejar La cantidad De De agua Que ocupe Porque me Llevo Más agua Mira La harina Está bien Seca Y aparte Este Como no lo saco De una Revoltura Pequeña Mi linda Gente Entonces Por eso Me cuesta Yo aquí Les voy a enseñar Tantito La libreta Miren Así es Como yo La tengo Entonces Lo tengo Que sacar De más A menos Miren La gente No es mentira Pero yo Les voy a dejar La receta En la cajita Para que Ustedes Hagan La receta Muy bien Y Vamos a hacer Muy bien Ahí les voy a dejar Bien Bien La receta Bien Entonces Aquí nos va quedando Esto Y lo vamos a seguir Amasando Ok Mi linda gente Ya aquí está La masa Vamos a Ponerla en un bowl Miren Y la vamos a tapar Ahí Hay que quede Continuamos Ok Mi linda gente Miren Aquí ya lo tengo De que Hasta se me andaba Pegando Miren Que me andaba Pegando Ok Miren Bueno ya Le quitamos La bolsa Entonces Ponemos aquí Un poquito De harina Y La ponemos Acá Miren Que bonita Esta Esta masa Hermosísima Mi hermosa Gente Bueno La vamos A partir Miren La partimos De aquí En medio Así Y Voy a ver si Saco Cuatro O dos Ok Mi linda gente Lo primero Que vamos a hacer Es Darle vuelta Aquí A esta masa Miren Así Y Le voy a dejar Un ratito Aquí Que suelte Miren Entonces aquí La vamos a agarrar Así Miren Aquí La voy a dejar Un ratito Que suelte Tantito Unos Cinco Minutos Ah Que suelte Miren Redondé En la vida Bueno Vamos a dejar Aquí Que suelte Ahí Mi linda gente Ok Mi linda gente Ya pasó El tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Reservar Esta Y Vamos a estirar Esta Miren Ok Entonces Lo que vamos a hacer Ok Yo le voy a aplazar Con un plato Porque no tengo La La madera Con la que Con la que se hace Entonces Que vamos a hacer Acá Ya vamos a estirar Ok Ok Vamos a ponerle Un poquito de harina Y voy a tratar De Aquí Es así Miren Se va agarrando Aquí así Y Se le va abriendo Aquí Con la mano Miren Si se ve Si se ve Ok Miren Bueno No se cual Me va a dar Esta esta muy grande Yo no tengo La herramienta Entonces Yo la voy a hacer Con este Miren Y Yo le voy Dando la La vuelta Aquí de este lado Mejor Porque Miren Ok Mi gente Bonita Entonces Aquí le vamos Haciendo Con este Miren Este es como Una vela Porque Esto viene Tiene que ser De madera Pero yo no Tengo Verdad Entonces Ustedes Le van haciendo Aquí así Igual Le van así Para que se abra Miren Le van a hacer así Este pan Muy sabroso Muy bien La gente Porque este No cabe Miren Pero también Se puede así Con este Miren Porque yo no Tengo de madera Tiene que ser Como Un rodillo Miren Así que Yo le ando Haciendo Con este Aquí ya Dejamos Todo esto A un lado Y Ya abierto Entonces Vamos a Venir Y le vamos A hacer aquí La La Vamos a hacer aquí Vamos a marcar así Con este Yo no tengo otra cosa Con que marcar Entonces así Vamos a marcar Mi linda gente Que no se corte Porque Ya se me andaba Cortando a mi Que no quede Tan delgadito Sino que les quede Un poco Ok mi linda gente Entonces ahora Lo que vamos a venir Es Vamos a marcar Con esto Así Miren Así Le vamos a poner así Como una especie De florecita Y Yo le voy a poner Con este Porque no tengo Un molde Para Poder hacerle Una florecita O algo bonito Ahí en medio Entonces así Le vamos a hacer Y aquí Se le puede Marcar aquí así Miren Le vamos Marcando aquí así Miren Y aquí Igual Ustedes le meten Aquí la mano Y le aplazan así Miren Igual acá Y así Lo van haciendo Miren Que salgan iguales Mi linda gente Miren Aquí así Este pan es muy rico Mi linda gente Bueno Se va a desfigurar Un poquito Porque tiene que estar Bien figurado Miren Aquí le vamos a poner El huevito Y al donde tirando Es pura Yemita Miren Vamos a poner aquí así Aquí lo vamos a subir A la charola Miren Y así lo vamos A acomodar Vamos a limpiar acá Para poder poner Nuestra charola Y ordenarlo bien Miren Le vamos a poner Más De yemita Miren Ustedes quieren Le pueden poner Puro Puro este Puro huevo O pura leche A veces al gusto Mi linda gente No quiero A ver si le puedo Marcar más Porque fíjense Que no se ve mucho Le lo vamos a dejar Crecer No tanto Miren Y a medio Como que se lo quiso borrar Pero bueno No pasa nada Aquí tengo ya Ajonjolí también Le vamos a agregar Ajonjolí encima Aquí abajo Y encimita también Miren Este es un pan Muy delicioso Mi linda gente Miren Yo no tengo Nada de moles Para hacerlo Bueno Vamos a hacer el otro Miren Igual lo vamos a agarrar Con el plato Aquí de esta manera Lo voy a agarrar Ahorita yo Porque no tengo Un Miren Y le damos La vuelta Ahí sale Entonces ahora sí Le abrimos aquí Con la mano Miren Y ahí le vamos Abriendo con la mano Vamos Vamos abriendo Bien Bien Con la mano Ok Mi linda gente Entonces aquí Le Le decimos Aquí Miren No le voy a hacer mucho Porque se le abre Pero le vamos A hacer aquí Así Miren Vamos a poner aquí El dedo Y le van a hacer Aquí así Miren Este pan Es muy delicioso Mi linda gente Ustedes le pueden Poner otra cosa Si quieren Miren Aquí le van a hacer Así Aquí le van a ir Poniendo el dedo Aquí así Yo no tengo Los moldes Pero Vamos a ir Haciendo así Miren Ok Entonces ahora Le vamos a marcar Con esto que yo tengo Miren Ok Y le vamos a marcar Con esta también Aquí así Miren Aquí tengo harina Aquí le vamos a marcar A ver si se nos Si nos sale la marca Miren Le voy a hacer aquí Igual Porque es que no tengo No tengo Ese moldecito Bueno Lo vamos a hacer aquí también Miren Aquí le vamos a ir Haciendo así En todo lo que es La La orilla Ok Entonces ahora Ya lo dejamos ahí Y le vamos a echar También igual Igual el huevito La yema Miren Para que no se agarre El brillo Aquí Y de la misma manera En todo lo que es La orilla Miren Así le van a hacer Ustedes A todo su pancito Si ustedes quieren Pueden echarle Cualquier cosa Que ustedes quieran Yo le voy a poner Puro ajonjolí Miren Ok Pongámosle bien El huevito Para que nos agarre Bien bien El brillo Ok Miren la gente Ya lo tengo ahí En la charola A este le vamos a poner Ajonjolí también Si ustedes quieren Le pueden poner otra cosa Miren Ok Y vamos a darle Su tiempo Para que crezca Mi linda gente Bueno Ok Continuamos Miren mi linda gente Ya lo tenemos Aquí en el horno Ya listo Lo vamos a hornear Por 3 40 Por Aproximadamente 5 a 20 A 30 minutos Ok mi linda gente Ya está Ya se cocinaron Miren Está caliente la charola Mi linda gente Miren Ahí ya están listos Vamos a esperar Que se enfríen También caliente Mi linda gente Bueno Vamos a esperar Que se enfríe Ok mi linda gente Este pan Ya está Miren Como Se ve Se pone de suavecito Miren Miren Esta delicia Está tibiecito Todavía Miren mi linda gente Es una delicia De pan Les va a encantar Este pan Está muy sabroso Ok mi linda gente Miren Así es como me han quedado Estos deliciosos panes Miren Miren Chequen eso Que delicia Miren Estos los pueden hacer Para el año nuevo También se pueden hacer rellenos Vamos a hacer uno De jamón relleno Vamos a ver Que más le ponemos Y le ponemos pollito Vamos a ver Chorizo y todo eso Bueno Yo les prometo hacerles Uno relleno Para este año nuevo Pero este lo pueden preparar Para el año nuevo Se lo pueden rebanar Para Es un pan Que no es dulce Ni es simple Es un pan muy delicioso Ustedes lo van a probar Si lo hacen Y lo pueden agarrar En rebanadas Para comer Su tamal Ahora la cena O ahora la cena del año nuevo Bueno mi linda gente Espero que hagan Pero lo vamos a probar Miren Miren como ha quedado Este bien esponjadito Miren Miren Es una delicia Mi linda gente Lo vamos a partir Miren eso Mi linda gente Miren Ya esta mas o menos frio Lo vamos a probar Esponjadito Suavecito Delicioso Mi linda gente Se me antoja Un tamalito Con espan Tiene un sabor Riquísimo Mi linda gente Miren Que suavecito Miren 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 Que delicia La gente Bueno Aquí esta Yo hice otro Y por eso lo partí Así que Porque esto No los quiero partir Bueno mi linda gente Suscríbanse a mi canal Por favor Ya somos 10 mil Vamos a llegar A los 20 mil Ya vamos por los 100 mil Bueno muchas gracias Compartan Suscríbanse a mi canal Compartan en redes sociales Con sus familiares Y con toda mi linda gente Bueno espero que hagan esta receta Déjame tu like Si te gusto este video Muchisimas gracias Y hasta la proxima Con un nuevo video Bye 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 Bye